Música 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 Yo Eris Hernández Pitcher número 15 Dile que no me respeto Yo voy a ser el mejor Eso es lo que digo al cualquiera Ya me jarte de pensión Ahora quiero a tus aventadores No soy mal agradecido Yo lo que soy, yo no soy adoro Vengo del lodo Yo vengo del lodo Yo vengo del lodo Yo vengo del lodo